¿Qué son los multifondos? Desde el año 2010, en el régimen de ahorro individual, se introduce la posibilidad para que los afiliados puedan elegir que los recursos de su cuenta individual sean gestionados a través de diferentes fondos de acuerdo con su edad y perfil de riesgo por las administradoras de fondos de pensiones, permitiéndole al afiliado obtener una rentabilidad ajustada a su situación y expectativa de riesgo. ¿Cuáles son los multifondos? De acuerdo con lo definido en el Decreto 2555 del 2010 y los decretos modificatorios al mismo, son cuatro fondos destinados para el ahorro pensional de los afiliados. Fondo conservador Adecuado para los afiliados que les falta poco para pensionarse, con un horizonte de inversión de corto plazo, crecimiento estable y con baja volatilidad. Fondo moderado Adecuado para afiliados con edad intermedia, busca un crecimiento moderado con riesgo medio. Fondo mayor riesgo Adecuado para afiliados que aún están a más de 10 años de obtener su pensión, que buscan mayores rendimientos a largo plazo, pudiendo estar expuesto en el corto plazo a una mayor volatilidad y un riesgo más alto. Fondo de retiro programado Personas pensionadas con el fondo que eligieron la modalidad de retiro programado Los fondos conservador, moderado y mayor riesgo son los fondos destino de ahorro en la etapa de acumulación, es decir, son los fondos creados para la administración de los recursos durante la etapa productiva antes de obtener la pensión. El fondo de retiro programado es el fondo destino de ahorro en la etapa de disfrute pensional. ¿Se puede hacer un traslado de un fondo a otro? Cualquier afiliado que no haya elegido fondo podrá elegir en cualquier momento el tipo de fondo que más se ajuste de acuerdo con su edad y perfil de riesgo. Una vez que haga su elección, solo se podrá solicitar un traslado entre los diferentes fondos cada seis meses después de su elección anterior. Es importante anotar que en cualquiera de los casos de elección o traslado entre fondos, los recursos de la cuenta individual se reflejarán en el fondo elegido el día 20 del siguiente mes en que fue realizada la elección del fondo.